Hola, mi nombre es Orlando y bienvenidos a todo lo que quieres saber sobre Cub Scouts. Ok, tal vez ese título necesita un poco de trabajo, pero si usted está viendo este video, lo más probable es que tenga algunas preguntas sobre Cub Scouts. Hoy vamos a hablar de Cub Scouts y responder algunas preguntas comunes que padres como usted tienen. ¡Empecemos! Primera pregunta. ¿Qué es Cub Scouts? Me alegro de que lo preguntaste. Cub Scouts está lleno de aventuras divertidas y hacer nuevas amistades. Eso es lo que su hijo ve en Cub Scouting. Para usted como padre, Cub Scouting tiene como objetivo construir la ciudadanía, carácter, aptitud personal y los preparar para ser futuros líderes en nuestras comunidades. La magia de Cub Scouting es que es un juego con un propósito. Los Cub Scouts y sus familias participan en actividades divertidas que están diseñadas para lograr estos objetivos. Lo que puede parecer una actividad simple puede ser, de hecho, un método utilizado para enseñar a su hijo acerca de la ciencia o el medio ambiente. Todas estas cosas hacen que Cub Scouting sea divertido para la familia y al mismo tiempo crear recuerdos inolvidables que durarán toda la vida. Segunda pregunta, ¿para quién es Cub Scouts? Cub Scouting es para niños y niñas de kinder hasta el quinto grado. Usted y su hijo serán recibidos en un pequeño grupo de otras familias que tienen hijos en el mismo grado escolar. Este grupo es lo que llamamos un DEN. Tu DEN será el grupo en el cual tus hijos participarán en las mismas actividades, reuniones y celebraciones. Todos estos grupos de diferentes grados conforman una unidad que se le llama un PAC. Tercera pregunta, ¿qué hay de las reuniones y actividades? Dependiendo de dónde vivas, el horario para cada DEN y PAC podría ser ligeramente diferentes. Generalmente, los DENs tienden a reunirse dos veces al mes, donde su Scout, hijo o hija, hará nuevos amigos, jugar juegos con propósitos y aprenderá cosas nuevas. Después, todos los DENs del PAC se reunirán por lo general una vez al mes para participar en actividades y eventos todos juntos. Los Cub Scouts participan en diferentes actividades, incluyendo juegos, proyectos, parodias, canciones, actividades afuera, viajes y proyectos de servicio. Además de que estas actividades sean divertidas, ofrecen oportunidades de crecimiento, logros y participación en familia. La cuarta pregunta es sobre aventuras. Después de unirse a Cub Scouting, su hijo comenzará un viaje de aventuras divertidas. De hecho, las aventuras son lo que llamamos las diferentes actividades que su hijo hará. Las aventuras en Cub Scouting son específicas y basadas en su grado escolar y con diseño de contenido apropiado para su edad. Las aventuras van desde la cocina, la ciencia y, por supuesto, actividades al aire libre. Muchas familias en Cub Scouts disfrutan de ir a acampar. Pero no te preocupes, no tienes que ser un superviviente. ¿Recuerdas esos pequeños grupos de otras familias que tienen hijos en el mismo grado escolar llamados DENs? Bueno, cada DEN basado en su grado estará trabajando para obtener un parche especial. Este parche se le llama rango y cada nivel de grado tiene un rango diferente en el que trabajan. Los niños de Kinder trabajan para obtener el rango de León. Los de primer grado trabajan para obtener el rango de Tigre. Los de segundo trabajan para obtener el rango de Wolf. Los de tercero trabajan hacia el rango Bear. Los de cuarto trabajan hacia el rango Weevilos, cual quiere decir nosotros seremos unos Scouts leales. Y los de quinto grado trabajan hacia el rango Arrow of Light o Flecha de Luz. Para obtener su rango, su hijo simplemente completará aventuras con su DEN. Y no se preocupe si no puede asistir a alguna de las reuniones, porque como padre, usted puede hacer casi todos los requerimientos desde su propio hogar. Nuestra última pregunta es sobre el costo. ¿Cuánto cuesta ser un Cub Scout? Y como la mayoría de las actividades juveniles, hay costos iniciales que usted puede esperar. Esto incluye una cuota de inscripción, una cuota inicial y cuotas del PAC, costo del uniforme Cub Scout y el manual específico dependiendo el grado de su hija o hijo. Muchas gracias por ver este video. Nosotros sabemos que de seguro usted tiene más preguntas. Para aprender más sobre Cub Scouting, visita www.scouting.org Diagonal Programs, Diagonal Cub Rasgo Scouts. Ahí aprenderá más sobre el programa y verás los recursos para que tú y tu familia empiecen esta aventura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!